Música Papi, estamos en el reality, no sé cómo ponerle, John C. Monday, John C. Sunday ¿Dónde lo tiraron? Empezamos con los reality pa' que se copien Y vuelvo y repito, pa' que se copien Pile en la mano, o sea, feliziano Música Dios mío, papi ¡Muera! 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 Ninobeldi, síguelo, papi Hace comedia y va a romperle el culo a muchos cabrones que hay por ahí que están charreando Así que ya te sabes Gente, te van a pasar el rolo, viste, cabrón Yo no dije nada Yo te lo dije, cabrón Estamos activos Música 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 El tema Residente Challenge Sale... se me ha atrasado porque la pista la va a hacer... O sea, estoy haciendo unos cambios en la pista para que quede bien cabrón, o sea, quiero estar bien satisfecho con el tema Ahora me gusta, ya lo superé, ya tengo las dos mil y pico de palabras en ocho minutos Dura ocho minutos O sea, que cuando yo termine la pista de una para un par lo zumbamos Música 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 Pacho, si va, todos los otros siempre nos se tardan en llegar una mierda Y el cabrón de Panny se parquen el carajo, hay que caminar con pojones Vamos a tener que caminar larguitos, viste Siempre hay que aumentar un chico Llegó temprano, pero lo parquio lejos, siempre es una cosa Si, pero fue porque tu no me dijiste Una es una es la otra Porque tu no me dijiste por donde ibas a llegar No, 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 eso me hacía un error No sabías eso ¿Cuál es el video? ¿Quién? 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 ¡Quién? ¡Quién dímalo, Juven! ¡Tamos activos papi! No pudo salir aquí ¡Portate bien o cortate mal que se joda! ¡Tamos activos! ¡Vaya, mira mi bendición! Pani, mandale un saludito a esta gente que nos ve, en especial a todas esas nenas lindas. Bueno, este, quiero mandarle un saludo. Ahora, a todas las nenas lindas que nos siguen, esta es la reality. Estamos activos, vaya, aquí el corista más cabroso, Rafa de la Tierra y detrás de las cámaras, Pani de la reality, puñeta, estamos activos. Ya habla, Pani, te va a ganar un ticket. ¿Te dieron un ticket, Pani? Ya lo dejo ahí. Ya habla, Pani. 100 pesitos, Pani. 100 pesos más, 100 que nos dieron aquí en la playa, en el 4 de julio. Tierra, aguanta, 100. Pa' aquí, mira, pa' las costillas. Regaleando, regaleando el ministro. Tino, puta, no sé yo. Cabrones, cuando ustedes pasturen nos llaman. Manolo, ¿y alguien? Están aquí con Roger, mi hermano. ¿Qué es lo que hay? Te ponía violeta. Oye, papi, si estás a pie, no sabes cómo llegar a tu casa. Conéctame, que yo te voy a pasar aquí con mi amigo Manolo. Oye, si necesitas un polista bueno, tenemos a Roger. Y lo mejor de todo, si necesitas un DJ, no llame a Pani. No me llamen, que yo estoy comprometido. No me llamen, me te llamo. No me llamen, me llamo. No me llamen, me llamo. No, 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 no. No me llamo. No, 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 no. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Un saludo para el reality, es de León, es de allá, un marciano, esta mujer es un marciano, papi. Hola, hola, mucho gusto, María. Estamos aquí en el video de... Juca, de Johnson, y tiene que decir Gigi, Gigi. Como es como Gigi, Gigi. Estamos matando, matando. El rey, papi. ¿Estás cómodo, Johnny? No, mía, mía. Hacho, es muy incómoda. Hacho, no me gusta este trabajo, ¿verdad? Trabajo muy fuerte, voy a volver para la pizzeria. No quiero ver todo, pero quiero ver... Buscando a mi mai, que vamos a empezar el primer tema de mi primer disco, loco muy real, el primer disco, disco. Y el primer tema es con mi mai. ¿Ese es tu mai? No, es mi mai. Ahí sí. Ya, yo no sabía eso. Julio también fue un H. El Julio es mi padrastro. ¿Ese es padrastro? Por decirlo así. Quiero, quiero, quiero. ¿Tú me oyes aquí? Habla. Hola. Habla normal. Dime. Hola. Es lo que hay. Una, dos, probando. One, two. ¿Cómo es que decía país? Probando, probando. Probando, probando. Sí, ajá. Sí, sí. No pongas acá, no pongas acá. Exacto, sí. Todos los latinos in the world. Yeah, ese me gustó. Ese me gustó, dale. Todos los latinos in the world. Yeah. Muñeta, el Saiyajin. Papi, estamos en el reality y terminamos. Ya la mai mía grabó lo que tenía que grabar. Mai, ¿cómo te sientes? Me siento súper orgullosa, súper bien, súper feliz de estar por primera vez en una cabina grabando con mi hijo. Y yo me siento cabrón porque yo no estudié ni ni hice un carajo en mi vida y, pues, por lo menos me siento orgullosa de mí por esto, ¿verdad? Yo estoy feliz también. Ni, 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 ni. 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 Estaba comiendo real, cabrón. De una cosa estamos seguros que este tipo se va a vender como pan caliente y ahora como ese tipo se va a vender como pan caliente y ahora como ese tipo se va a vender como hielo en huracán. Así que lo tenemos que vender como pan caliente. Así que le deseamos mucho el éxito. Papi, es duro, papi. Tú sabes cómo es. Papi, saludos al reality. Saludos al reality para toda esa gente. Estamos vendiendo como hielo en huracán. Más rápido que ligero. Quédate, yi, yi, yi. Oh, yeah! Tú, pelo. Dale, dale, dale. 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 Qué viejo es. Cuero, 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 cuero. Amor como... Deja, ahi, 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 ahi ehh. Se duro, cuero, cuero. En esas de apenas la danza. La mexicana, la mexicana La mexicana El pop, es tuyo, es tuyo Mexicana, es tuyo Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Cabrón, yo no había escuchado esa canción Dime la verdad Es el coro, yo nunca aprendo ninguna canción Pero esa me dice Culo, 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 culo Salgo, culo Yo soy fan Aprendo las canciones y todo, yo soy fan, me aprendo las canciones y todo, volví a hacer eso, si vas a usar eso para algo, usa el segundo porque no tengo la cerveza en la mano. No me digan que yo soy un mamón cabrón, es que salí en el Gigi Can y ya estoy emocionado, esto es el medio de reality, mira estamos, yo siempre estoy en reality, entre el de Chetty y el de Jonsi cabrón, ya yo estoy pegado. Los pleneros de esta mía, estos se llaman, gato, 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 gato. ¡Llevo! ¡Ah! Voy subiendo. ¡Paidó, oiga, esa es la única canción que te sabe, suave de bicho! ¡Llevo en mi llegado a la galla, tu tapare esa mierda canción! ¡Llevo subiendo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Orillo de la Gigi Camp Me cogieron un poco de los ojos Estoy leve, me volan del canto Pero lo quiero, tu Zeta es mejor ¡Gigi, Gigi, Gigi, Gigi! ¡Buenevisto!